Mi amor, quiero confesarte hoy que eres tú lo que más quiero en este mundo, lo que más deseo y todo lo que necesito para ser feliz. No hay pensamiento mío en que tú no estés, ni planes ni sueños en lo que faltes tú. Te conocí y desde entonces te fui queriendo poquito a poquito, despacio, con calma, con precaución, hasta que decidí arriesgarlo todo y quererte como yo sé que hacerlo con todo mi alma, mi vida y mi corazón. Sé que te quiero porque cuando todo está de cabeza en mi vida, lo primero que deseo es buscarte, contártelo todo y apoyarme en ti. Sé que te quiero porque los ratos lindos y alegres no lo son si no estás tú a mi lado. Sé que te quiero porque no espero nada de ti, solo que me lleves en tus pensamientos, en tus días y tus noches. Como yo te llevo a ti, te quiero, te quiero como a nadie nunca te ha querido y como nadie puede querer. Te quiero mucho y por mucho que te lo diga, que lo que te cuento o te explique, te quiero más de lo que nunca sabrás que te amo yo, mi amor. Te quiero mucho y por mucho que te amo yo, mi amor.